¿Qué es la elección de votación? No debe sorprender a nadie porque existe un estado, digamos, de convicción de que la vía electoral no es la solución en Venezuela, pero específicamente en el caso de ayer, se trataba más de una especie de confrontación entre el propio chavismo tratando de llevar a su gente a votar. Lo que vimos ayer fue simplemente una mascarada. Nadie salió a votar, ni siquiera el chavismo salió a votar. Ellos de muchas maneras trataron de incentivar el voto ofreciendo comida por voto, ese tipo de cosas que ya estamos acostumbrados que el chavismo siempre se embarca en este tipo de prácticas. Pero lo concreto es que nadie votó. Cuando el Consejo Nacional Electoral en Venezuela dice que votó, reconocen que supuestamente votó el 30%, muy probablemente no votó ni el 5% porque no hay evidencia, no hay fotos que lo indiquen así. No había colas de gente votando. Y simplemente lo que hay es la declaración oficial de unos resultados que nosotros podemos anticipar que se le van a dar a la tendencia de la oposición, al ala de la oposición, a los ultracolaboracionistas que no son menos tóxicos que los otros. Seguramente les van a dar un 20-25% de representación en este nuevo Congreso, en esta nueva Asamblea Nacional, simplemente para cumplir esa formalidad. Yo creo que estamos enfrente a un proceso donde el chavismo ya prácticamente se quita la máscara. Ya ellos saben que las elecciones pues ni siquiera hay que molestarse en decir, en admitir que fue un 30% pues es interesante porque esto lo que muestra no es un acto de sinceridad. Simplemente es la desvergüenza donde ellos ya consideran que no tienen ni siquiera el temor de una presión porque su régimen no sea legitimado. Sin duda votó mucha menos cantidad de gente, pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo sigue siendo cómo salir del chavismo en Venezuela. Y lo que presenciamos el día de ayer confirma que no es por la vía electoral. En este contexto sabemos que la gente de la falsa oposición, Nicolás Maduro, perdón, Leopoldo López y Juan Guaidó van a intentar aprovechar el malestar que hay para crear cierto ánimo que les permita llamar a la gente a que participe en la consulta. Entonces, una vez que hemos derrotado al chavismo prácticamente con sus propios elementos de fraude electoral, ahora nos toca que enfrentar y derrotar a la falsa oposición. Esta falsa oposición que ha sido instrumental para la permanencia del chavismo en el poder en los últimos 20 años. Esta semana vamos a ver una cantidad de movilizaciones de personas tratando de invitar a participar en esta supuesta consulta. Y lo que ellos están buscando simplemente es utilizar esta energía que hay en la calle. Por supuesto, la gente está en un estado, no digamos de malestar, hay un estado de decepción, de cansancio en Venezuela. Pero este es el momento en que tenemos que seguir explicando que no es por la vía de esa supuesta consulta o que es lo que Leopoldo López quiere utilizar como una manera de presionar para futuras negociaciones. Ya Leopoldo López lo ha dicho y él sigue insistiendo en esa estrategia. Ellos quieren, ellos están buscando un co-gobierno con el chavismo. Hacia eso van. ¿Para qué quieren hacer la consulta? Para presentar unos números que de alguna manera les permita a ellos decir que tienen alguna fuerza, cierta legitimidad que ellos aspiran que se les otorgue por la vía de algunos países que reconozcan esto. Pero en realidad es una vez más tratando de crear un clima que les permita negociar. Inclusive ya Leopoldo López ha anunciado que él tiene críticas supuestamente al esquema de sanciones que ha venido aplicando Estados Unidos y que estas sanciones hay que realizar. Entonces él sigue adelante con esta política colaboracionista. La consulta que están programando a la cual se han prestado antiguos burócratas de la época anterior a Chávez y muchos burócratas de la época de Chávez no es más que una estrategia para embaucar a la gente. Ellos quieren tratar de presentar esto. Ellos quieren levantar además una base de datos. Esto va a ser al igual como ayer lo hizo el chavismo, un evento interno donde los chavistas estaban desesperados para tratar de llevar, arrastrar a la gente a que pudiese votar. Bueno, la consulta pues es la versión esa degenerada de la política de la falsa oposición. Ellos están frente al dilema de tratar de llevar a la gente para que entusiasmarla de alguna manera para que vaya a votar, para que participe en esta consulta con el único objetivo de hacerse a una inmensa base de datos e información que no tienen. Y esto va a ser, al igual como lo hizo el chavismo ayer, en este caso será un evento interno de voluntad popular. La gente que de alguna manera ha recibido beneficios del amponato interino, gente que está cobrando sin trabajar, gente que vive fuera de Venezuela becados, que no pueden justificar porque nadie controla el dinero que están utilizando el amponato interino para mantener a estas clientelas. Bueno, esas son las personas que se van a prestar para lamentablemente ser parte de esta fotografía que está diseñando Juan Guaidó y Leopoldo López. Por eso, con la misma contundencia que hemos denunciado las farsas y los fraudes electorales del chavismo, tenemos que denunciar que la falsa oposición está tratando de utilizar esta consulta en función de darse ese baño de legitimidad que tanto necesita. ¿Qué es la realidad? La realidad es que estamos frente a un régimen chavista que la única manera de poderlo sostener es por la vía armada. No hay otra forma. Las fuerzas armadas, la traición de las fuerzas armadas a la nación venezolana es lo que puede explicar que el chavismo continúa en el poder. Y lo que nosotros vemos como balance de este evento que ocurrió ayer y de lo que se pretende hacer en los próximos días es el grado de madurez y de comprensión de conciencia que tiene la gente de que no es por la vía de elecciones y negociaciones como vamos a salir del chavismo. Esto suena, esta mañana estaba escuchando, por cierto, a uno de los propagandistas del régimen chavista, Chubo Torrealba, y él lamentaba en su programa en la mañana de que, bueno, la gente, hay que buscar la manera de que la gente participe. Discurso como el de Chubo Torrealba, por ejemplo, que abonan esperanza falsa de que es posible si la gente se organiza y participa por la vía electoral, es posible salir del chavismo. Ese es el discurso que lamentablemente nos ha condenado a los venezolanos. Por fortuna, vemos hoy que hay millones de venezolanos que entienden que no se logra nada con ir a votar. ¿Cuál es el beneficio? Darle a ellos un elemento para ir a seguir negociando, buscar la manera de que ellos tengan ese cheque en blanco, ¿no? Porque ni siquiera la gente que está organizando la consulta puede explicar coherentemente cómo es eso de que la consulta del 16 de julio supuestamente era vinculante, pero ellos prácticamente la echan al cesto de la basura y ahora inventan un nuevo evento, ¿no? Esto simplemente forma parte de esas estrategias y de esas manipulaciones que ellos hacen para que gente, pues, como Chubo Torrealba, que son propagandistas de esas maneras, de esas formas de hacer política, pues tengan una forma de poder justificarse. Lamentablemente, en Venezuela hemos tenido la desgracia de contar con este tipo de políticos que lo que hacen es justificar los métodos del régimen. Nosotros tenemos que ir a lo fundamental. Lo fundamental del problema en Venezuela es el cuestionamiento que tenemos que hacer desde el principio de la constitución chavista del año 99. Cualquiera que nos venga a plantear una solución que sea derivada de unas elecciones o de una negociación con amparo a esta constitución está trabajando para el enemigo, está trabajando para el chavismo. Por eso es que ahora vemos cómo el régimen de Maduro se va comenzando, se comienza ya a trazar sus planes y programas para el próximo año. ¿Cuál es el plan que tienen para el próximo año? Bueno, ir, por supuesto, a las elecciones de gobernadores. Y tenemos que recordar que esta misma falsa oposición de Leopoldo López y de Juan Guaidó, los mismos que nos embaucaron con las anteriores elecciones de gobernadores, son los que ahora están justamente tratando de establecer una supuesta opción que les permita negociar con el régimen. Ya tenemos información, y yo creo que es muy probable, que esta ala de la falsa oposición trate de lograr algún tipo de concesión burocrática, gremialista en el terreno electoral y que esto lo utilicen como un incentivo para decirle a la gente que, bueno, ahora sí hay que volver a votar. No olvidemos que estos gobernadores, esta gente que nosotros cuestionamos, que ahora se han plegado abiertamente con el chavismo, fueron producto de esa manera de hacer políticas que representan Leopoldo López, Juan Guaidó, Ramos Alup, la gente del G4, porque ellos no ven otra manera que no sea entenderse con el régimen. Esto es lo que tenemos que denunciar y por eso nosotros tenemos que, digamos, apoyarnos en esa inmensa energía que hay de millones de venezolanos que hoy día entienden que no se logra absolutamente nada por la vía electoral. Venezuela tiene que prepararse para una lucha. Es una lucha que ha costado mucha sangre, mucho sacrificio. Hay mucha gente que ha muerto en función de unos falsos ideales. No se le puede apostar, no se le puede dar crédito, digamos, a estas falsas esperanzas de la falsa oposición porque lo que ellos están buscando simplemente es la manera, el ángulo para seguir negociando. El chavismo solamente saldrá del poder por la vía de la fuerza. Y no es esto, lo que yo no quiero decir con esto, que es que estamos buscando, estamos, digamos, deseando que haya más víctimas de las que han ocurrido hasta ahora, sino simplemente es una constatación de la realidad. Y lamentablemente tenemos que prepararnos para seguir en esta lucha y que efectivamente en los próximos meses se produzcan las condiciones de presión social y las condiciones geopolíticas que nos permitan articular una forma efectiva, contundente para salir del chavismo en Venezuela. Lo que está pasando en Estados Unidos tiene mucho que ver con esto y nosotros esperamos que una definición favorable para Trump que signifique, digamos, un incremento de las posibilidades de una intervención militar internacional que efectivamente le dé un golpe definitivo al chavismo porque no es, como ya lo he dicho, no es por la vía de unas elecciones o de unas negociaciones como vamos a romper un ciclo que lamentablemente se ha establecido en forma viciosa y en forma tóxica en los últimos 20 años.